Buenas tardes, jueves, pre-fin de semana, un jueves seco, estoy con el grupo Bien Común Seco a propósito de la sequía Sí, a propósito de sequía, el informe que hizo en el programa hace un rato ¿Tú pensaste que él se refería a Bebita? Francisco Olguín No, no A Romo y Vaina No, pero aclarando, porque tú sabes que tenemos unos oyentes creativos No, Cristian no se va a referir a eso Y dice Bien Común, o emplaza, el grupo Bien Común, emplaza a la Junta A que frene la campaña, yo creo que eso es un llamado sensato Sí, es cierto, es cierto Porque está la ley, la ley entró en vigencia Y hay muchísima gente con vallas que sabe que no puede tener vallas Exacto E incluso, so pena de perder la candidatura Que yo no creo que la Junta vaya a hacer eso Pero debería hacerlo Debería hacerlo Para que sea en serio el asunto Los mozos de cuadra ya en Cataluña Ahora, no, porque nosotros entonces Ustedes permitieron que se hiciera la cuestión esa en Cataluña Ustedes lo permitieron La ley es muy clara Y hay muchísima gente por ahí, unos se cuidan Hacen los datos bajo techo, un encuentro Pero hay como 10 candidatos con vallas en carreteras Con vallas Y la ley es específica De que no pueden tener Este grupo emplaza a la Junta Le dice, si en Kenzo Día usted no lo hace Un amparo de cumplimiento Y yo creo que es correcto Me parece muy bien Hay que apoyarlo Tiene que frenarlo eso Porque además tiene que mostrar Ciertos músculos Musculitos Porque, y cuando venga ese proceso Esa primaria de octubre Y tú hay ese pleito Van a hacer lo que le dejan Que no es tan prohibida la bicola Y cuando venga ese proceso de febrero De las municipales Que va a ser muy rudo Y cuando venga la presidencial y la congresora Entonces la Junta tiene que ir Mostrándole a los partidos Y no debe temer de que no le apoyen La automatización Porque no puede ser una cosa a cambio de otra De que vieron la ley por la automatización ¿Cómo que, 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 que ¿Qué dices, Willy? No, un trueque No, 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 perdón No, no, prepárate No, eso no Por debajo de la puerta no Te pasaste ¿Cómo fue que, que, apóyenme La, 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 la Secretaría esta de la automatización Yo no quiero pensar Que la Junta esté así muy light Ajá Como está así Que los partidos le aprueben la automatización Estén eso Y no quiera herirle con el pétalo de la rosa Tiene que hacer que cumplan Que cumplan la ley Los candidatos de todos los partidos Eso se llama chantaje Eso quería decirte Que son los candidatos Recordemos que son los candidatos Que no pueden tener publicidad Ahora, el partido como institución Que esté promoviendo cualquier cosa Que no sean candidatos ni eslogan Lo dice la ley No, como partido sí lo pueden hacer Ni eslogan para el 2020 O para las primarias Y que las primarias también Una vez se abra el proceso Tienen también su procedimiento publicitario No se pueden tampoco No es externo Gorras Ni camisetas al aire libre No se pueden tampoco Las vallas publicitarias No, son procesos internos Son procesos internos No se pueden los discolay Totalmente prohibidos Pero lo que hay que buscar la ley Eso es todo La ley lo dice claramente Eso es todo La ley lo dice Y aplicarla Don Julio César Debe tener la ley Ya Lo que se va a permitir Exacto Como hace Maduro Tú no has visto a Maduro Con una constitución así Como de media pulgada Es básicamente Entonces Él se ve grande En la constitución Chiquita Es básicamente Esa constitución Promoción a lo interno De los locales Cuando se abre el proceso Promoción a lo interno De las actividades Que se hagan bajo techo Redes sociales Van a estar permitidas Y se van a permitir También voceros Institución Voceros de la campaña De la campaña Pero si ahora Si en este proceso ¿Cómo que le llaman Este proceso De Precampaña No Esto está cerrado El momento cerrado ¿Verdad? Si la Junta sigue permitiendo Que sea Precampaña ¿Qué va a pasar Cuando venga Esa Lo duro Campaña Esos Tres meses Que son autorizados Pero que tiene regulación Que no puede ser externo Es verdad Que fue una contradicción De la ley Primaria es abierta Con campaña interna Pero esa es la ley Entonces la Junta Tiene que mostrar ahora Para que Cuando venga ese proceso Pueda decirle Mire señor Usted no puede salir Del local Hey Compañelito Entra con la gorra Al local Entonces tiene que hacerlo Ahora Y yo creo que eso Que hace Este grupo bien común Está bien encaminado Y es correcto Y si no lo hace La Junta en 15 días Que hagan El amparo de cumplimiento Es correcto El pasado Un buen ejercicio ciudadano Claro Yo dije aquí El viernes Que Le presentaba disculpas A mis amigos del PRM Que me invitaron A mis amigas del PRM Que me invitaron A una marcha A Capotillo Y Cristian y Consuelo Hicieron bullying conmigo No, no No, pero si Porque tu sabes muy bien Que a ti no te invitaron A ninguna marcha Yo tengo Yo tengo Yo tengo de testigo A César Cabrera Y a Jaime Casanova De que me invitaron La actividad Era la marcha De las mujeres De Luis Abinader Ah, era de Luis Abinader Mujeres que apoyan Por los derechos de la mujer Por el día de la mujer Sí, pero te voy a hacer una pregunta Porque ahí Esa marcha La encabezó Pero hay un discurso De él Impresionante ¿Qué es de aquí? Y Luis ¿Cómo es que esas rubias Son de Venezuela? Son de aquí ¿Aquí hay ruido? Se dio a Doña Yadira Enrique Se dio a Doña Yadira De Contuelo ¡Ese es Yadira Enrique! ¡Claro! ¡Claro! Y esa es Liz Mieces ¡Claro! Y las mujeres Son mexicanas Pero Doña Yadira Oh, una estrella Ella está dirigiendo Ella está dirigiendo Las Mujeres de Luis Una de la historia Sí Entonces Una mujer con historia Política Pero en el video Es que yo quiero Que ustedes vean Porque Yo no sé Si ese evento Podría entrar Dentro de los cuestionamientos Que hace Bien común ¿Me entiendes? Porque fue una marcha Pública Pónlo yo Vista Parece más política Que una marcha De reclamos Sí, por favor Con el audio Parece como las mujeres Con Luis Pónlo con todo Parece como un acto político No, no, no Al contrario Luis con las mujeres O Luis con las mujeres Sí, porque él es Que la encabeza Sí, sí No es las mujeres con Luis No, Luis con las mujeres Vamos a ver yo Para que Cristian Me corrija Si estoy equivocado Mira el material Mira el material Lleno de vida Y necesita una oportunidad Ese es el momento Que tú esperabas Con Luis Sabina De El cambio Estamos comprometidos Con que hoy Que las mujeres Especialmente Las mujeres solteras Que representan La parte más baja Del eslabón económico Esa equidad Que vamos a Nosotros a promover Desde el gobierno Estoy prometiendo Gracias Gracias Doña Yadira Por la invitación Gracias Luis Por la invitación Ese acto Es Válido O no válido En el marco De la ley Te pregunto No es válido Para mí no es válido Lo que yo acabo de oír Y ver No es válido No te van a volver A invitar No 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 Saben Saben Que cuentan Con mi apoyo Que Dios te perdone Con libertad La marca Y el turno De Córdoba Pero ni hasta 10 Como cuentan contigo Como 1, 2, 3 No más de ahí Ni Más en serio Pero creo que es un actor Netamente político De candidatura Luis está prometiendo Lo que va a hacer Es un acto político Sí O sea que Correcto Claro Estate tranquilo Tú que no es eso Hay candidatos Del PLD en eso Hay candidatos Del PLD en eso Lionel va para La plaza hoy Ahí en Santo Domingo A una plaza pública Lionel tiene afichos No a cuatro paredes Lionel tiene un letrero En la montaña Cuando tú vas Por la carretera Duarte Y tú lo has visto En la montaña Que no es la primera vez Que lo ponen Dice Allá O sea Ecológicamente Un letrero Que ustedes deben Ir a quitarlo En la montaña En la pintura Esa es una exposición Es una exposición privada Es en piedra Es en piedra En lo que sea Leonel Pero que dejen ese letrero ahí Le voy a decir por qué Doña Consuelo Ajá La primera vez que pusieron Ese letrero ahí Fue en el año 2000 Con Hipólito Mejía Sí, es cierto Hipólito ganó las elecciones Después lo volvieron a poner Para el año 2004 Con Hipólito Hipólito perdió En cada elección Que ponen ahí arriba Ay Dios mío Que lo dejen ahí Ay Dios mío No, no Se ve muy mal La junta tiene que asumir Se ve muy mal La junta tiene que asumir El control Aunque sea una propiedad privada Se ve muy mal Ecológicamente Se ve muy mal Son piedras pintadas ¿Qué me importa? A mí se ve mal La ladera Lo que parece Tú sabes qué Una depredación Del medio ambiente Eso es lo que parece Porque nosotros Nosotros dejamos Las elecciones a medio tiempo Para no estar todo el tiempo En campaña Pero es lo mismo Pero si usted sube la calle Si usted sube la calle Núñez de Cáceres Hoy Ve que algunos candidatos A regidores Y diputados En las torres Centrales Que están en el centro De la isleta De la Núñez de Cáceres Ya tienen Pegado afiche por pila Entonces Candidatos A diputados En el centro del pueblo Pero hay una policía Pero hay que ejercerla Hay que mandarla Y hay camionetas Y hay camionetas Pegando afiche en la calle Con una Con una Con una Escalera Con materiales Pegando afiche Y poniendo Que busque a Masámbula Para que dirija Ese departamento En la junta Masámbula está vivo No ¿Tú te acuerdas de Masámbula? Un policía Que pesaba 500 morenos De 500 libras Como yo va Pero moreno Miren Miren Pero en otro Cuando aparecía Masámbula En la UAS Salíamos huyendo Salía corriendo Él no corría Pero da una Un tabla Metía miedo A la junta Busque un Masámbula Para que acabe con eso Pero es verdad Señores La junta necesita Una unidad de ejecución Y supuestamente La ley Supuestamente no es así La ley plantea Una unidad de ejecución Y de fiscalización Que tiene un jefe de policía electoral Le mandalo Aunque sea flaco Van y quitan los afiches Esto hay que mandarlo No hay que darle la orden No hay que darle la orden Todo el perímetro De la capital Todo el que aparezca Con un afiche Rompalo ahí mismo Y se acabó Un cruzacalle Y la gente De las vallas Eso está prohibido A los dueños De las vallas Que venden las vallas Que venden Se supone Que ellos Lo cancionan también Ahí ellos Deberían decirle Ponerle multas Si siguen permitiendo Que pongan Los candidatos Incluso la capital Estaba limpia El alcalde Salcedo Sí es cierto Hizo esa labor Y Coño le reconociste Una vaina Como para poner La fanfarria Mi hermano Le reconoció Algo A Roberto Salcedo ¿Quién mundó a Roberto? Que un día Roberto Fueron tú y Yolanda Pero ven acá Cristiano Tú como que estás Perdiendo la memoria Yo voy a Roberto Detrave del arquitecto Montaz Para ser senador Pero Montaz No hay que postula Bueno pero ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repite Repite eso Que no copie Ah tú dices Tuviste la reunión Un restaurante El juez del gobierno De la ciudad 14 años Como buscando a Montaz Montaz Fue jefe de la ciudad Porque Roberto Tenía más voto Él Que el PLD Sí eso es verdad En la primera vez Sí Y los dos son muy trabajadores ¿Se ve bien Ángel? No Oye el otro Ah pues yo encuentro que sí Yo que son muy trabajadores los dos Y eso basta Bueno no basta Basta con Montaz Eso es como dos ¿Cómo se llama? ¡Me tienes harta! Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor Corpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Teruño encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando En la avenida Algarabía y Ponche